La deportista sonsoneña Samantha Loaiza Marín fue sobresaliente en el cuarto lugar que logró su club cariocas de Barbosa, después de disputar importantes partidos en la semifinal y en todo el certamen del Baby Baloncesto, donde participaron en las instancias definitivas Leopardos Valle, Viva Santander y Vaquero Santander. No, pues yo digo que los dos últimos partidos fueron los que más duro nos tocó. Perdimos la semifinal por una y media, o sea, por una cesta. Yo tuve dos tiros libres y pues como que se salieron, entonces perdimos ese partido, pues eso fue algo muy, pues sí, una derrota muy, ajá, porque nosotros ya íbamos con todo a ganar. Pues todos los partidos fueron para aprender más del equipo y pues ya personalmente, todos los partidos fueron duros y como le dije, nuevos aprendizajes. La deportista sonsoneña lleva algunos años con este importante club, uno de los mejores del departamento, después de todo un recorrido que inició en Sonson. Bueno, pues yo comencé, digamos, a salir, fue por Yadira, Yadira la profesora de baloncesto en estos momentos de acá de Sonson, habló con Juan Cano, él entrenaba hace dos años en el Carmen de Ioral, yo comencé jugando con el Carmen y ya Juan como que hizo el contacto con los profesores de cariocas y pues ellos me aceptaron. Samantha podrá disputar de nuevo el próximo torneo del Baby Baloncesto, organizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas. Por lo pronto, agradece a su familia, entrenadores y comunidad sonsoneña por el apoyo. No, pues yo principalmente les agradezco a mis papás, ya que fueron como que los que me sacaron económicamente y pues me han estado apoyando en todo este proceso. Yo le digo a todos los niños que se animen a practicar ese deporte o fútbol o el deporte que les llame la atención, esto es pues un deporte bueno, formativo, los va a tener entretenidos y con metas, pueden hasta formar un futuro con ese deporte, entonces, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!